El árbitro levanta los besos Estamos en la final, estamos en la final ¡Bravo! 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 ¡Bravo Porque esta afición, esta afición de Ciudad Juárez no es afición de ascenso, esta afición de Ciudad Juárez es de primera división. Gracias Rebos, gracias a esos 11 hombres en el terreno de juego, que hoy se entregaron al máximo, que sudaron la camiseta, gracias Sergio Arduña, gracias a la directiva, hoy nos tienen en una final. Amables aficionados, el equipo de Atlante le está ganando uno por cero, al equipo de Puebla, de Lodos Juárez, quedarse.